Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Nutrición y Deporte. Yo soy Ernesto Solís y como todos los martes en punto de las 10 de la mañana, me encuentro con la licenciada Rebeca Camacho. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Bien, gracias, Ernesto. Buenos días. Hoy un tema que muy pocos, me atrevería a decir muy pocos, conocen. Pero gracias a usted y a su conocimiento, pues nos va a compartir y nos va a despejar esas dudas. A ver, platíqueme a mí y a la audiencia qué es ese suplemento, complemento que hoy nos va a compartir. Sí, bueno, el hidroximetilbutirato, a lo mejor, bueno, sería bueno que nos digan, como siempre les pones, hay preguntas que nos digan quiénes sí lo conocen y quiénes no, para ver qué tan novedoso o no es en la comunidad universitaria que amablemente nos escucha. Es un complemento que se usa sobre todo para incrementar la masa muscular, ya tiene sus años usándose, pero como que recientemente, pues ha habido un boom de todos los complementos para incrementar masa muscular en general. Y entonces, pues se está retomando mucho. De hecho, ya lo hay incluso, como vamos a mencionar, beneficios no nada más en atletas. Ya se ha estado agregando en algunos complementos de estos que son como bebibles para personas no deportistas. Y también ahí promocionándose, pues para personas de la tercera edad, que pues lo vamos a mencionar. Ok, de estos alimentos bebibles, ¿no? Que tienen una carga de vitaminas, de proteína y de más nutrientes que muchos necesitamos. Bueno. Sí, que hay de varias marcas. Sí, hay muchísimas. Vale, pues adelante, enclaérezcanos estas dudas y veamos qué responde la comunidad. Si ya lo ha consumido sin saber, ¿no? Que me atrevo ahora, con esta breve explicación, decir que sí, en efecto ya lo ha consumido sin saber qué hace. Bueno, adelante. Gracias. Gracias. Sí, bueno, ahí en la imagen, lo puse así por separado para poder leerlo fácilmente, hidroximetilbutirato, porque si lo leemos todo junto, a lo mejor si no estamos habituados, obviamente, pues nos queda medio difícil la palabra. Y realmente su nombre así como que más completo es beta-hidroxibetametilbutirato. Esas betas ahí se ponen, ese es un nombre más correcto, pero para los cuates, para los amigos, se abrevia como HMB. Entonces, a lo mejor, como dices, lo han visto por ahí en algún suplemento, porque generalmente lo ponen como HMB, que es hidroximetilbutirato o beta-hidroxibetametilbutirato. Como sea, son los nombres que más se utilizan para el hidroximetilbutirato o HMB. El beta-hidroxibetametilbutirato es un metabolito del aminoácido de cadena ramificada leucina. La leucina, si recuerdan, es un aminoácido indispensable en la dieta, ya que el cuerpo humano no la sintetiza. Cuando hablamos de aminoácidos de cadena ramificada, BCC, hablábamos de la leucina y de la importancia que es que las proteínas que consumimos, ya sea de los complementos o en los alimentos, tengan leucina, cierta cantidad de leucina. Lo vamos a recordar más o menos al final de esto. Pero es importante. Entonces, esto que es un metabolito quiere decir que la leucina cambia, se utiliza y demás, y se transforma en hidroximetilbutirato. La leucina, básicamente, el 80% de la leucina se utiliza para la síntesis de masa muscular o para la síntesis de proteínas, que, bueno, finalmente lo relacionamos más con la masa muscular. El 15% se utiliza para otras cosas y el 5% se va a transformar en hidroximetilbutirato. En los últimos años, el hidroximetilbutirato ha sido un poco de interés para diversas investigaciones, ya que se le atribuye que puede disminuir la destrucción de las proteínas musculares, lo que se llama proteólisis, puede disminuir la destrucción de proteínas musculares, y también se le atribuye que puede favorecer un incremento en la masa muscular, como les decía. Entonces, por eso es que ha sido tan popular ya desde hace algunos años. Entonces, vamos a ver algunos antecedentes de esto en la salud. Mencionamos un poquito de enfermedad y, finalmente, vamos a ver en el ejercicio. En los años 90, inicia la investigación relacionada con la suplementación con hidroximetilbutirato, con los estudios de un investigador que se apellida Nissen y sus colaboradores. Esto, más o menos, muchos de sus estudios me parece que son del 96, que inician con todo esto. Ellos concluyeron que la suplementación de entre 1.5 y 3 gramos de hidroximetilbutirato al día, durante tres semanas disminuía la proteólisis, como les decía, la destrucción de la proteína muscular relacionada con el ejercicio intenso. Siempre que hay ejercicio intenso puede haber algo de proteólisis y ellos vieron que, bueno, esto disminuía cuando se agregaba hidroximetilbutirato, junto con una reducción en los indicadores bioquímicos de daño muscular. O sea, hay otros indicadores que nos van a decir si hay daño muscular y entonces ellos todo esto, pues obviamente lo midieron en su investigación y veían que sí mejoraba todo ello a la hora de dar suplementos de HMV. Al comparar dos grupos de personas que se les daba cierto entrenamiento, se encontró entrenamiento no de deportistas ya de competencia ni de eso, nada más de entrenamiento, se comparó que el grupo con suplementación de hidroximetilbutirato tenía mayor porcentaje de masa libre de grasa y una disminución en el porcentaje de grasa. O sea, la grasa disminuía y la masa libre de grasa, lo cual aumentaba. Ahí se infería que era a partir, pues, de masa muscular, ¿no? Entonces se veía, pues, como que hay aumento de masa muscular, o se infiere que aumenta la masa muscular y disminuye el porcentaje de grasa de las personas al ser, este, subministrarse el hidroximetilbutirato. También varias de estas investigaciones se veía que era necesario combinar que a veces no bastaba simplemente con dar el hidroximetilbutirato o que los resultados eran más claros cuando se combinaba tanto la suplementación con HMV, la dieta, una dieta adecuada para el ejercicio que se estaba dando y el ejercicio, el ejercicio era muy importante, este, que se daba para disminuir el daño muscular y la degradación proteica. Esto era importante, hicieron estudios con diferente cantidad de ejercicio, pues, ahí decían, pues, como que con este funciona más, con este funciona mejor, cuando se combinaban las tres cosas. También sabemos que en situaciones de enfermedad, en situaciones de estrés, como ese ejercicio intenso, entrenamiento realmente muy intenso, y en situaciones de catabolismo, como puede ser con el ayuno, el cuerpo humano utiliza las reservas de proteína y grasas como primera instancia, no va a estarlas utilizando, puede llegar a utilizar las reservas de proteína. Entonces, pues, en estas investigaciones lo que importaba mucho era el uso de las reservas de proteína, que no son propiamente reservas, porque no tenemos realmente reservas de proteína, sino tenemos ahí las proteínas del tejido muscular, cierta cantidad de aminoácidos por ahí libres en el citosol de la célula, pero no son precisamente reservas, ¿no? La mayoría de los estudios concuerdan que la dosis óptima de suplementación con hidroximetilbutirato es de hasta tres gramos para evitar la proteólisis, ¿no? Entonces, la destrucción de estas proteínas era lo que se beneficiaba para evitar que se empezaran a utilizar las proteínas que eran del propio cuerpo. Y también se hicieron estudios con dosis mayores de hasta seis gramos, se fueron incrementando las dosis por arriba de tres gramos por día, de hasta llegar hasta seis dosis por gramos, y lo que encontraron fue que no había grandes diferencias que con las investigaciones que llegaban hasta tres gramos, no había efectos en la fuerza o en la masa muscular, no eran superiores si se daba más, más de tres gramos, y entonces pues ya se dejó de ir incrementando la dosis, y casi la mayoría de los estudios dicen esto, pues que va a ir de 1.5 a 3 gramos la recomendación al día, y con eso se van a obtener los resultados esperados. También mucho se ha estudiado el hidroximetilbutirato en la tercera edad, como les decía, de hecho ya se han agregado a estos suplementos líquidos, que tienen diferentes nombres, y que unos pues ya que tienen ya su línea para deportistas, antes no tenían, que empezaron justamente a darse pues a lo mejor para personas que tenían problemas de digestión o de masticación y que necesitaban un suplemento líquido que pudiera sustituir alguna de las comidas del día, o varias de las comidas, y unos de estos enfocados sobre todo a personas de la tercera edad empezaron a agregar hidroximetilbutirato, justamente porque se encontraron resultados positivos en estas personas. La utilidad de la suplementación con hidroximetilbutirato ha sido examinada en estudios con ancianos que presentan desnutrición y sarcopenia. Voy a hablar ahorita de la sarcopenia para que sepamos por qué estos estudios se hicieron con esto. El término de sarcopenia es del griego que quiere decir pobreza de músculo, más o menos, la etimología, y es un término acuñado en 1989 por Rosenberg y que hace referencia a la pérdida de masa muscular y obviamente si se pierde masa muscular, pues se pierde potencia muscular que ocurre durante el envejecimiento. Las dos cosas se van a presentar. Esta pérdida ocurre siempre en todos los individuos a medida que se envejecen, o sea, no quiere decir que nunca nos va a pasar a medida que vamos envejeciendo, pues siempre tenemos la posibilidad, o sea, lo más seguro, así como lo seguro es de que vamos a envejecer, pues lo más seguro es que vamos a tener esta pérdida de masa muscular y al perder masa muscular, pues vamos a perder fuerza, ¿no? O sea, que ahí nos ponen como potencia. Incluso en los ancianos que realizan actividad deportiva intensa también siguen, o sea, si mantienen, si los comparamos con ancianos que son totalmente sedentarios, obviamente van a tener mucha mayor masa muscular que los otros ancianos, pero van a tener pérdida de masa muscular que ellos mismos, digamos, cuando eran más jóvenes, ¿no? Que la sarcopenia llegue a ser un problema con consecuencias evidentes para el anciano depende de muchos factores. ¿Cuáles serían esas consecuencias evidentes? Si hay debilidad, pues hay problemas a veces de equilibrio, porque pues no tienen la fuerza para tener una motricidad como normalmente la tenían, o la tenían más en la juventud, y muchas veces puede haber caídas justamente por esta falta de fuerza, ¿no? Y pues más consecuencias que pueden deberse a la falta de fuerza. Y bueno, esto va a depender también de la cantidad inicial de masa muscular que tenía, o sea, de tener en qué empezó, digamos, qué masa muscular tenía a los 60 años y pues cuánto se va a perder. Obviamente, si no tenía mucha masa muscular porque era sedentario de tiempo completo, pues entonces se va a, si de por sí ya tenía poquita masa muscular, pues se va a perder más, ¿no? En cambio, si era alguien que se ejercitaba y tenía una buena masa muscular, pues aunque haya pérdidas, pues no van a ser, o a tener consecuencias tan graves que en las personas que no, que eran sedentarios. En la velocidad de la pérdida, que también esto pues va a variar por muchos factores, a qué velocidad se va perdiendo la masa muscular y la actividad física, porque la actividad física siempre va a favorecer que se mantenga una mayor cantidad de masa muscular. En un estudio, se administró dos gramos de hidroximetilbutirato a pacientes con alimentación por sonda. Estos eran pacientes hospitalizados, pacientes con alimentación por sonda hospitalizados durante 28 días. Los pacientes ancianos tuvieron un aumento de peso y disminución de la excreción de nitrógeno en comparación con el grupo control. O sea, en estos estudios, se toma un grupo que se llama experimental, que es al que se le da el hidroximetilbutirato, en este caso, y el grupo control al que generalmente se le da una sustancia que no tiene hidroximetilbutirato y que no va a tener ningún efecto nocivo, o sea, lo que se llama un placebo, para comparar si mejora realmente el grupo control más. Entonces, se vio que sí había... Ah, bueno, ¿y qué es esto? La disminución en la excreción de nitrógeno. Eso, lo que nos está midiendo es la pérdida de proteína. Las proteínas, como ya he mencionado varias veces, lo que tienen que las diferencia, por ejemplo, de hidratos de carbono y de los lípidos, es el nitrógeno. Tienen ahí un grupo amino que contiene nitrógeno y eso las hace diferentes de los otros. Entonces, cuando se miden la excreción de nitrógeno a través de las heces fecales y de la orina, podemos estar midiendo que se está excretando proteínas, aunque no son proteínas propiamente lo que se excreta, pero sí el nitrógeno, ¿qué quiere decir esto? Nos va a significar cuánta proteína finalmente se está ya excretando por esta persona. Insisto, aunque son nada más moléculas con nitrógeno y no la proteína. Entonces, esto de que disminuyó la excreción de nitrógeno, pues sugiere un beneficio con la suplementación de hidroximetilbuterato, porque si no se excretó mucho nitrógeno, quiere decir que se quedó dentro del organismo y por lo tanto que se quedó formando proteínas, ¿no? Entonces, este estudio, pues, se vio, les digo, eran pacientes hospitalizados que, pues, no tenían actividad física y se veía que sí había una mejora en, pues, se infiere en la síntesis de proteínas de la persona, ya que no se excretaba tanto nitrógeno como en las personas también hospitalizadas que también tenían la alimentación por sonda y que sí tenían una excreción de nitrógeno mayor, por lo cual no estaban reteniendo, por decirlo de una manera, utilizando las proteínas, ¿no? Entonces, se vio que funcionaba muy bien el hidroximetilbuterato. Insisto, todos estos son investigaciones en ancianos. Este, ah, bueno, y así también se hicieron, aquí ya no las puse, pero otras investigaciones en personas con VIH y en pacientes con cáncer. Y se les daba también, este, porque, bueno, son procesos de estrés, como veíamos que hace rato yo puse el estrés como el ejercicio, pero, bueno, estas dos son enfermedades que van a someter al cuerpo a un mayor estrés y hay investigaciones por ahí que encontraron cierta ventaja de ayuda también de retención del nitrógeno en ambos casos, ¿no? Insisto, que esto debe quedar muy claro, no es que no curaban para nada ni el cáncer ni el VIH, simplemente ayudaban a que no hubiera tanta destrucción de la proteína muscular en estos pacientes sometidos a ese gran estrés por sus enfermedades, ¿no? Entonces, eso era en lo que ayudaban, pero, este, nada, no se vaya a confundir aquí que curaban, este, enfermedades, no, no cura ninguna enfermedad. Bien, este, en un metanálisis, un metanálisis es un estudio que se basa o se crea estudiando otros estudios, ¿no? Porque a veces los estudios son pequeños, tienen poquitos números y entonces esos resultados dicen, pues, a lo mejor no son tan significativos porque fue una población de estudio estudiada muy pequeña y entonces se hace un estudio más grande que estudia los estudios y eso es un metanálisis y se incluyeron siete ensayos, o sea, siete estudios con una muestra total de 147 ancianos que recibieron hidroximetilbutirato de 2 a 3 gramos, este, durante ocho semanas, ¿no? Entonces, estos, obviamente, estos metanálisis, pues, se van descartando los estudios que no sirven por esto, por aquello, o sea, se hace un estudio de los estudios para ver, seleccionar los mejores y en este caso, pues, seleccionaron estos siete y, este, se concluyó que el hidroximetilbutirato contribuyó a la preservación del músculo en los ancianos y que su suplementación podría prevenir la atrofia muscular en el adulto mayor, ¿no? Entonces, por eso les digo, en base de estos estudios es que yo vi ya hace algunos años, porque si ya fue hace algunos años, que los agregaron en estos complementos líquidos, este, para ancianos, hay uno que trae hidroximetilbutirato y, este, porque se vio que, pues, ayudaba, ¿no? Y, como les digo, esto es muy importante para las personas mayores por, justamente, para evitar caídas o, este, o la, pues, la fragilidad, ¿no? El no tener fuerza, todo esto, pues, les va a ayudar. Entonces, este, se ha visto y hay muchos estudios de ancianos que incluso cuando, a veces, hace unas revisiones con deportistas para el deporte, la importancia del hidroximetilbutirato, una de las críticas, justamente, que empezó, sobre todo, al inicio, era que muchos de los estudios lo que decían es que hay, este, preservación del músculo, evita la atrofia muscular, todo esto se ha hecho en el adulto mayor y decían, no es lo mismo, obviamente, el adulto mayor, aunque se les pusiera un programa de ejercicio, este, pues, no es lo mismo que un deportista, ¿no? Entonces, es una de las críticas que se le hace el hidroximetilbutirato cuando se emplea con deportistas porque dicen, sí, todos esos estudios funcionan muy bien para el adulto mayor, pero no es lo mismo el adulto mayor que el deportista. Pero, bueno, este, pues, aquí vemos que sí tiene sus ventajas para la salud del adulto mayor. También, este, otro investigador observó, entre otras cosas, este, que, bueno, él y su equipo obviamente suplementaron con hidroximetilbutirato a 48 ancianos durante 12 semanas y los participantes realizaron entrenamiento de resistencia al comparar ambos grupos, otra vez les digo el grupo control, todos hacen ejercicio, pero a uno se les da hidroximetilbutirato, y a los otros no. Al comparar ambos grupos, los resultados sugirieron que el hidroximetilbutirato más el ejercicio redujo la grasa abdominal significativamente en el grupo experimental. O sea, este fue otro dato y que también luego se utiliza para promocionar el hidroximetilbutirato para la pérdida de grasa, ¿no? Porque, este, así lo, lo encontraron, por ejemplo, en este estudio que no buscaban eso, buscaban más que nada lo de la masa muscular, pero encontraron que hubo mayor pérdida de grasa. Claro, hacían ejercicio también, entonces, pero pues al compararlo con el grupo control, que también hacía ejercicio, pues mejoró la pérdida de grasa más en quienes usaban hidroximetilbutirato, entonces lo encontraron como un dato, no todos los estudios han encontrado esto, pero se encontró como algo, este, pues ahí para tomarse en cuenta, aunque les digo la mercadotecnia, pues sí, ya también vamos a encontrar que marcas que venden hidroximetilbutirato, este, pues sí ponen eso, ¿no? Que ayuda a adelgazar, es de las otras cosas que aparecen por ahí. Entonces, ¿cuál es la dosis segura y efectiva? Hasta tres gramos de hidroximetilbutirato al día, hay falta decir al día. Este, esto ha mostrado una mejoría en la disminución de la degradación de proteína, aumento de la fuerza muscular, mejoras en el sistema inmune, que también, pues es importante, y en la cicatrización de las heridas. Todo eso es lo que se ha visto en diferentes estudios, que pues aquí lo mencionamos todos o no todos los hallazgos que encontraron, pero todo esto se ha visto que mejora con la suplementación de hasta tres gramos de hidroximetilbutirato al día. Además, también muchos estudios mencionan que hay que agregar algo más, como les decía, que decían, la dieta era importante y el ejercicio, obviamente, pero también mencionan que entre otras cosas, además de los tres gramos de hidroximetilbutirato, hay que agregar vitamina D, hay que agregar arginina, que es un aminoácido, y glutamina, que también es un aminoácido. Este, la glutamina interviene también en la síntesis de proteínas y la arginina sobre todo, si recuerdan, va a intervenir en la vasodilatación para que llegue más sangre al músculo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de óxido nítrico? Este, bueno, de la remolacha, que lo que, su función principal era ser precursor de óxido nítrico o aportar los nitratos para esto. Bueno, entonces, ahí es donde interviene la arginina y este, pues es lo que se recomienda no tomarlo solo, sino este, combinado, o eso es lo que han encontrado algunos estudios. Y lo que sí se concluye en muchas revisiones, este, se dice como cuatro de las, que revise justamente lo que concluyen más o menos es esto, esto es de esta investigación de Nutrición Clínica Médica en la, de la revista, este dice es importante continuar con la investigación clínica de hidroximetilbutirato para establecer dosis y tiempos adecuados, ¿no? Como les digo, se ha puesto de moda, ya se vende, se comercializa y todo y se dice todas las maravillas que hace, pero, este, sigue la opinión científica, dice, bueno, todavía faltan más estudios para estar más seguros de este, de que todo esto es cierto, ¿no? Como veíamos el metaanálisis, pues, fueron 140 personas y, este, pues, son poquitas, ¿no? Pero solo así se logró reunir con siete estudios 147 personas, entonces, eso, aunque, bueno, es válido, se dice, pues, se necesita más investigación para poder comprobar, este, que esto siga mejorando. Bien, y ahora vamos a hablar del hidroximetilbutirato en el deporte, este, que, si tiene beneficios o no tiene beneficios, para esto, otra vez, este, hacen la clasificación que se usa mucho, este, de los suplementos deportivos del Instituto Australiano del Deporte, que si recuerdan, lo que considera para clasificar los suplementos es que sean seguros, que sea permitido, o sea, que no sean doping, y que sirvan, ¿no? Porque si no sirven, pueden ser seguros y no ser doping, pero, pues, ¿para qué consumirlos? Entonces, esta tiene tres, cuatro grupos, perdón, A, B, C y B, así se clasifican todos los suplementos y alimentos para deportistas, y, este, en A es donde hay fuerte evidencia científica, en B hay apoyo científico emergente, o sea, que está surgiendo, como sería, por ejemplo, ahorita lo que mencionamos del hidroximetilbuterato, que hay investigación, pero como que todavía falta, y C, la evidencia científica no respalda el beneficio entre los atletas, o no se realizó ninguna investigación para guiar una opinión informada, ¿no? Esto, este, pues, ya está grave. Y D es prohibido o con alto riesgo, ¿no? Que casi nunca hemos hablado aquí, bueno, nunca he hablado de uno de lo que caen en D, porque, pues, o están prohibidos o son de alto riesgo. Entonces, esos no los menciono. El hidroximetilbuterato inicialmente estaba en B, donde había esto de apoyo científico emergente que merece más investigación, considerado para uso de atletas bajo un protocolo de investigación o en situación de monitoreo manejado a cada caso, pues, por el médico del deporte o por el nutriólogo del deporte. pero, este, de este grupo B que estaba ahí y que ha surgido la evidencia, pues, ha surgido más evidencia, este, mencionamos que lo primero era en los 90, en 1996, y, pues, ya lo pasaron al grupo C, donde la evidencia no respalda el beneficio entre los atletas o no se realizó ninguna investigación para llegar a una opinión informada, o sea, falta investigación. Arriba, el B, es que sí falta investigación, pero la que hay se ve muy bien y en el C es como que, pues, falta más, más, más investigación todavía, ¿no? Entonces, este, gran parte de la investigación inicial sobre hidroximetilbuterato se centró en animales, que es algo más también, les decía, por un lado había mucho en ancianos y por otro, mucho de que ayuda a lo del músculo se hizo en animales y entonces dicen, todavía falta pasar las investigaciones, originalmente se hacen en animales y ya después pasa al ser humano, las que les mencioné de 1996, esas sí ya empezaron en ser humano, y, este, pero mucho de la investigación inicial fue en animales y se sigue haciendo todavía en animales, donde se evalúa efectos sobre el músculo, la función inmunológica, la morbilidad y la mortalidad, obviamente, del animal, esto pues para ver que no haga daño, las tasas de crecimiento, este, la seguridad de la sustancia y en las dosis, ¿no?, seguridad, no nada más de que sea segura, sino las dosis y la toxicidad, ahí sí, de que pueda causar algún daño a la salud de, en este caso, de los animales, pero todo esto, pues se tiene que evaluar primero en animales para ya después pasar al ser humano. y a pesar de los, el Instituto Nacional, el Instituto Australiano del Deporte nos dice, a pesar de los resultados poco convincentes en la investigación en animales, la suplementación con hidroximetilbutirato se aplicó a humanos a mediados de la década de 1990, bajo la suposición de que podría aumentar el tamaño y la fuerza de los músculos al tiempo que reduce el daño muscular y el dolor asociado con el entrenamiento de resistencia, posiblemente, y posiblemente mejora la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, esta es pues la crítica que le hacen ellos y por lo que lo ponen en el C, este, porque mucho hay en animales y, este, se empezó a hacer en humanos, pero como que dicen todavía no es tan seguro que todas esas afirmaciones, este, funcionen. Es, y bueno, hay dos tipos de hidroximetilbutirato en, en las tiendas donde venden, este, complementos alimenticios y complementos, suplementos alimenticios para deportistas, vamos a encontrar el hidroximetilbutirato de calcio, que ese es el que viene, el que les digo en esta bebida para personas de la tercera edad, ya el hidroximetilbutirato de ácido libre, que se abrevian así, o sea, guioncito CA y guioncito FA, HMB, y, este, porque hay estudios que dicen que el que es HMB guion FA aumenta la absorción y retención, retención plasmática de hidroximetilbutirato en mayor medida que el que trae calcio, ¿no? Entonces, este, estos también son estudios que están surgiendo, sin embargo, la investigación con HMB guion FA está en sus inicios y falta investigación para respaldar si una forma es superior a la otra, aunque obviamente en la mercadotecnia van a decir, no, este es mejor que el otro, pero, según, este, esta clasificación del Instituto Australiano del Deporte, dicen, no, todavía falta investigación para poder decir, sí, es claro y absoluto que una, este, forma es mejor que la otra. Bien, y también en la página de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde también tienen ahí algún apartado que habla de suplementos para deportistas, nos recuerdan que el que trae calcio, pues trae bastante calcio, digo yo, y yo lo veo como algo bueno. Una dosis de tres gramos de hidroximetilbutirato con calcio provee cerca de cuatrocientos miligramos de calcio, o sea que ahí ya tendrían este, más calcio que un vaso de leche o un vaso o una taza de yogurt, ¿no? Con una dosis de tres gramos de hidroximetilbutirato, pues es bueno. Es bueno, lo veo yo así como que en la dieta, como suplemento de la dieta, pero también lo pongo porque es importante ya que luego hay personas que les encanta andarse tomando suplementos de todo sin tonizón y no se fijan que a veces repiten alguna vitamina o algún mineral o nutrimento inorgánico en los diferentes suplementos que están tomando. Entonces, quien esté tomando este que tiene calcio, pues ya trae bastantito calcio porque los suplementos de calcio están más o menos entre, que es solo de calcio para la persona entre cuatrocientos y seiscientos miligramos al día. Entonces, pues este ya trae bastante calcio, ¿no? Pero, bueno, es algo ahí para anotar. Bueno, ¿y este qué es lo que dicen que hace para el deporte, ¿no? Ahora ya hablando del deportista, los beneficios formulados, hipertrofia del músculo esquelético, adaptación de la fuerza en respuesta al ejercicio de resistencia, mitigación del daño muscular inducido por el ejercicio, mejora de la recuperación después de un ejercicio extenuante, todo esto ya enfocado exclusivamente al deportista y aumenta las respuestas inmunitarias y endócrinas agudas después del ejercicio y también prevención de la atrofia por desuso del músculo esquelético, por ejemplo, en un deportista, pues durante una lesión que tiene que dejarle disminuir su movilidad, entonces, este, se ha visto que podría mejorar, ¿no? Pero esto muchas veces también, pues es lo que se vio con los ancianos y entonces dicen, pues entonces también va a servir para el deportista, que les digo que es parte de las críticas. El mecanismo de acción planteados no están tampoco bien establecidos, no están muy claros, pero se dice que el hidroximetilbutirato induce el anabolismo muscular agudo a través del aumento de la síntesis de proteínas musculares y la reducción de la degradación de proteínas musculares. Entonces, este, se supone que de esta manera va a favorecer, pero bueno, básicamente, pues eso es lo que se dice que hace, ¿no? Y resumen, bueno, de la evidencia, dice, si bien la evidencia muestra que la suplementación aguda con hidroximetilbutirato estimula la síntesis de proteínas musculares y modera la degradación de proteínas musculares, el efecto es menor que la ingestión de leucina sola, otra vez mencionamos la leucina, ¿se acuerdan? Cuando vimos aminoácidos de cadena ramificada veíamos que la leucina también se le atribuían esas dos enunciados, esos dos beneficios se le atribuían a la leucina y entonces dicen, bueno, si esto hace el hidroximetilbutirato vamos a compararlo con la leucina y se ve que el efecto, o sea, que sí tiene ese efecto el hidroximetilbutirato en el deportista, pero es menor que el efecto que tiene la leucina y todavía menor que la ingestión aguda de proteínas de suero de leche y recordando eso de la leucina y el suero de leche pues vamos a ver por qué. Las necesidades de leucina se acuerdan y si no se los recuerdo eran de más de 50 miligramos por kilogramo de peso al día para el deportista y entonces teníamos que un deportista de 70 kilos necesitaba 3.5 gramos de leucina por día es lo que tenía que consumir y les mostraba que un bistec grandecito bueno, un bistec 28 gramos de carne nos aportan 0.7 gramos de leucina entonces 150 gramos de carne que es un bistec grandecito o gordito gruesecito nos aporta 3.7 gramos de leucina un simple bistec este insisto o les recuerdo que hablamos de proteína de origen animal ya que veíamos que justamente la proteína de origen vegetal va a ser deficiente en leucina menos la del cual veíamos la quinoa no me parece que fue de las que vimos que si tenía suficiente leucina pero todo lo demás de origen vegetal pues es deficiente en leucina y este entonces veíamos que estos 3.5 gramos de leucina que necesitaba el organismo humano se pueden cubrir fácilmente con un bistec o bueno con la dieta porque podríamos poner otros alimentos aparte del bistec y se podrían cubrir y entonces si esta leucina se puede cubrir con la dieta y lo que se los beneficios de la leucina son mayores que los beneficios de tomar hidroximetilbutirato pues conviene más comerse el bistec que este comprar hidroximetilbutirato ¿no? es de por lo que lo ponen en el grupo C justamente por todas estas pequeños detalles ¿no? el suero de leche tiene 10% de leucina hablando ya de suplementos que era la otra a punto que le ponían ahí y entonces un scoop o una medida de 30 gramos nos da 3 gramos de leucina que es el 86% del requerimiento de este hombre de 3.5 gramos de leucina ¿no? nos da 3 gramos él requiere 3.5 entonces si le damos un suero de leche como un batido pues después del entrenamiento va a tener casi toda la leucina que necesita y entonces ya vimos que los beneficios con el suero de leche eran mejor todavía que con el hidroximetilbutirato y entonces va a tener beneficios mayores entonces de esto que podemos concluir otra vez los institutos nacionales de salud de Estados Unidos en su página que habla de suplementos para deportistas ellos llegan o ponen esto como conclusión que la puse entre comillas porque este así más o menos lo dicen y a mí pues me cae en gracia dice la sociedad internacional de nutrición deportiva que ellos la citan recomienda que si usted es un adulto sano que quiere probar los suplementos de hidroximetilbutirato tome tres gramos por día divididos en tres porciones iguales de un gramo durante dos semanas para ver si le sirve ¿no? o sea por eso se me hace graciosa o sea porque se ha visto que seguro no causa daño no le va a pasar nada a la persona si lo toma o sea en el peor de los casos gastaría dinero pero si hay estudios que pues convienen les digo sobre todo en ancianos es como que son más convincentes los estudios pero dicen bueno para un deportista en este caso si usted es un adulto sano pues pruebe no más de tres gramos porque hasta ahí es donde llega como ya mencionamos la investigación no más de tres gramos por día y porciones iguales de un gramo durante dos semanas para ver si sirve en otra página encontré que esto en tres decían pero no encontré la referencia de si eso debe ser así o no esto es la referencia de la Sociedad Internacional de Educación Deportiva y ahí decían que bueno distribuirlo en el desayuno uno antes del ejercicio y otra en la noche antes de dormir así les recomendaban que se distribuya aquí pues simplemente nos dicen tres gramos en tres tomas de un gramo por día durante dos semanas para ver si les sirve les digo que a mí me hace mucha gracia esto para ver si les sirve porque si lo que buscamos es que sea la síntesis de masa muscular pues dos semanas es muy poquito para valorar que haya un incremento en la musculatura de cualquier persona por eso esta conclusión que ponen ellos ahí en su página pues se me hace muy graciosa pero este pero por lo menos podemos sacar de que es seguro no hace daño y pues puede seguir haciéndolo por ocho o doce semanas que es lo que muchos de los estudios se han hecho y que se ha visto que no causa ningún problema para la salud ¿no? Entonces este ya doce semanas pues ya son tres meses y ya ahí sí ya se puede cuantificar si hay una mejora en la musculatura de la persona bien el costo ya ven que siempre les pongo el costo pues yo encontré por ahí en una página también de esta muy conocida tienda que vende suplementos y ahí estaba en mil pesos más de mil pesos pero decía que estaba agotado y entonces estas son de tiendas en línea y en estas tiendas en línea estaba el precio de este de 120 cápsulas de 500 miligramos cada cápsula en 266 si vemos son 500 miligramos y decíamos que lo mínimo era 1.5 gramos o sea nos tendríamos que estar tomando tres cápsulas o sea que si digamos esto entre 120 cápsulas entre 3 nos alcanza para 40 tomas ¿no? 40 tomas o 40 días este de a 1.5 ya si queremos de a 3 gramos pues este de 226 nos alcanza para 20 días ¿no? este otro el que tenemos a la derecha o en negro ese es de 120 cápsulas pero de mil gramos o sea que ahí si ya nos tomamos dos cápsulas al día y nos alcanza para 60 días ¿no? entonces o tres cápsulas y nos alcanza para este 30 días bueno hay más para que hagan sus cuentas este otro en 800 que son mil cápsulas este pero no logré ver de cuánto cuánto traía cada cápsula y el otro son 90 cápsulas masticables o tabletas masticables sabor piña este pero igual no sé cuánto es lo que traen entonces seguramente buscándole pero no tenía las imágenes de la parte posterior pues ya se sabrá este que conviene ¿no? entonces nada más para verlos en precios este pues viendo estos no están tan caros o sea que puede uno hacer la prueba como nos decían en la página de los institutos nacionales de salud pues haga usted la prueba a ver si le funciona y ya la página del instituto australiano del deporte nos dice si bien existe cierta evidencia que respalda las afirmaciones de que la suplementación con hidroximetilbutirato influye favorablemente en el metabolismo de proteínas del músculo esquelético la eficacia es significativamente menor que la leucina sola y mucho menor que la ingestión aguda de proteínas de alto valor biológico como sería pues la del suero de leche o ahí la leucina sola en los aminoácidos de cadena ramificada por eso puse esa imagen y entonces como tal estas intervenciones o sea tomar hasta suero de leche o aminoácidos de cadena ramificada son superiores más eficaces que priorizarse sobre el hidroximetilbutirato ese es el consenso al que ellos llegan y por eso lo ponen en la clasificación C como que conviene más el suero de leche y obviamente una dieta saludable pues gracias excelente muchas gracias licenciada oiga como siempre muy puntual en lo que nos comparte y como lección en general de la nutrición pues no rendirle todo a un suplemento o a un alimento siempre es necesario tener una alimentación completa eso es lo que pues en general siempre viene manejando para no para no tirarle toda la responsabilidad de nuestra salud a un simple suplemento o complemento como yo lo entendí según las recomendaciones y las investigaciones y como lo mencioné al principio este alimento o más bien este complemento viene en los suplementos de estas bebidas alimenticias para intentar fortalecer principalmente a los adultos mayores sí y así está recomendado o sea estas bebidas que son de diferentes marcas o laboratorios este unas justamente dicen para el deportista otras dicen para el adulto mayor otras dicen este nada más para cuando no te alcanza tiempo de comer o cosas así tienen ahí porque tienen diferentes categorías y en ese caso pues tendría que buscarla si es que les interesa la de la que diga hidroximetilbutirato lo tienen de calcio HMB y creo que ellos le ponen beta HMB CA y entonces pues es el que les va a funcionar porque sobre todo para ancianos pues como que puede funcionar bien y en cuestión de investigaciones de estudios ya tiene tiempo que lo han investigado o es algo también muy reciente no si como decía desde los 90 se empieza mucho a investigar se inicia con animales ya en el 96 se empiezan a investigar con seres humanos ok porque es algo que el cuerpo produce o sea por eso también la investigación tan rápido este pasa pues al ser humano no es una sustancia ajena al cuerpo es algo que el cuerpo produce como decía a partir de leucina el cuerpo lo produce y este y entonces es algo que existe en nuestro cuerpo y me llama mucho la atención ¿no? esta recomendación de pues puede consumirlo no le va a hacer daño pero veamos si les funciona ¿no? para el aumento de masa muscular muy bien solo faltó que le pusieran ya y nos cuenta ya y nos cuenta para notarlo en la bitácora y pues que eso lo aunamos al análisis muy bien muchas gracias por eso vamos a ver qué contestó pues la comunidad universitaria aquí la audiencia sobre pues si ha consumido el como usted lo denominó para los compas HMB la mayoría me dice así que nunca never que ni siquiera saben de su existencia pero como ahorita ya nos comentó muy probablemente la mayoría de esos que nunca han consumido externamente como suplemento o complemento pues muy probablemente si lo han hecho sin saberlo ¿no? era lo que yo le comentaba al principio que muchas veces y usted lo mencionó muchas veces complementamos nuestra nutrición con algunos suplementos o con complementos que no tenemos ni idea de lo que tiene ¿no? y como usted lo dice muchas veces repetimos la misma sustancia que quizá en excesos podría afectarnos un poquito digo este no es el caso afortunadamente pero pero podría ocurrir y muchas veces somos descuidados con nuestra nutrición en ese aspecto creemos por el simple hecho de que algo se pronuncia como saludable o como fortaleza o como sano nos va a ser bien y no entendemos a veces que el exceso también puede causarnos algún inconveniente y como recomendación esa ¿no? chequen bien lo que consumen no consuman de todo y infórmense y revisen lo que consumen claro revisen lo que consumen y pues también infórmense en este tipo de charlas que pues nutren nutren significativamente la información que uno tiene como como persona común y corriente que intenta llevar una vida relativamente sana o relativamente saludable claro ¿no? vale Diego Jiménez nos dice que pues si lo he escuchado no lo conoce nunca lo ha consumido perfecto Lucy Torres nos dice si lo conozco si lo he consumido y si he visto mejoras en mi rendimiento deportivo ella es atleta ah que bueno entonces a ella le ha funcionado en ese aspecto que si ha notado un cambio Yamit Matos dice que no no sabe que es y Saúl Morales dice que tampoco muy bien ya vimos que la mayoría no lo conoce no lo ubicaba pero gracias a esta conversación que ya que ya nos brindo pues ya lo conocemos y ya vamos a tener más cuidado para lo que consumimos y nos metemos al cuerpo aunque sea muy sano ¿tiene alguna otra recomendación? ¿algún otro comentario antes de irnos? no 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 ninguno realmente estén preparados ya saben que es septiembre ya 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 se viene si es cierto ya pasó el temblor pero siguen las réplicas sí 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 las réplicas cuídense las casualidades de la vida ocurren pero pues no queda más que seguir los protocolos cuidarnos hacer atención también a los simulacros ¿no? bien pues cuídense nos vemos el siguiente martes en punto de las 10 de la mañana como siempre aquí en Deporte Unam chao bye 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 que se está perdiendo después de las 10 de la mañana que se está perdiendo en el próximo martes que se está perdiendo en el próximo martes o no que se está perdiendo pues no no Gracias por ver el video.